qué onda chicos cómo están el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal si como el que era para ustedes pero esta vez es del 11 al 24 de septiembre es un evento de asistencia es como el evento de ganar el pase élite es como el evento de ganarlo pero pues inicia sesión y te van a dar premios te van a dar un fondo te van a dar un avatar te van a dar tres tickets del royal diamante te van a dar una tarjeta de personaje nivel 4 una persona es una tarjeta de personas en nivel 6 me está invitando pero no podemos salud bueno tenerla estas cosas por días que la verdad no sé si me servirán vamos a ver el evento de asistencia y si el evento está bien uno para que nosotros asistamos porque no puedo guardar todos los días cracks ahí está la asistencia vamos a obtener el primer día que nos dieron un toque web no veo que haya algo muy relevante podemos intercambiar estas cosas es un evento pequeño pequeño iríamos un evento bonito bueno vamos a ver el evento por la libertad también hay otro evento por la libertad es el que estuve tratando de enseñarles ayer que pueden adquirir cajas tablas todas esas cosas nosotros lo único que tenemos que hacer es conseguir estos toques estos que nos conseguimos jugando dúo en escuadra sólo nos lo regalan y nosotros lo canjeamos lo canjeamos por muchos premios aquí están los premios que nosotros vamos a poder reclamar esos son los toques juegan una vez al día y está ahí nos dan la recarga aquí estábamos a reclamar cosas que no tenemos aspecto de arma estelar vamos a ver aspecto de arma estelar ya la tenemos sangriento no no nos nos vemos pronto en un nuevo vídeo para el canal si tú eres nuevo te invito a que te suscribas a que lees like y estés atento a todas las notificaciones por cierto el vídeo que subí anoche del iphone 11 lo subí porque estaba en tendencia y bueno pues cualquier cosa que esté en tendencia se sube cracks nos vemos queremos darle las gracias a milán ahí por la información que les van a estar dando el traje de el foco funden su punto y pues esperen a que se actualice el evento van a poder llamar este set de el foco que voy a poner ahora en este momento break dance van a poder conseguir el traje de elfo también así que no deshagan sus chicos porque es algo como que se quedó jugada si no lo deshagan solo junto en su punto